Dios te bendiga rica y abundantemente hoy vengo a traerte una cápsula de vida para tu vida esperando que tu vida sea bendecida a través de mi vida por la causa del Espíritu Santo de Dios tu hermano y amigo profeta Alberto Carrero hay un pasaje en el libro de iglesias capítulo 3 que dice así oiga lo que dice lo voy a leer me lo sé pero lo voy a leer porque me gusta leerlo en esta versión dice todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora tiempo de nacer tiempo de morir tiempo de plantar tiempo de arrancar lo plantado tiempo de matar tiempo de curar tiempo de destruir tiempo de edificar tiempo de llorar tiempo de reír tiempo de endechar tiempo de bailar tiempo de esparcir piedra y tiempo de juntar las piedras tiempo de abrazar tiempo de abstenerse de abrazo tiempo de buscar y tiempo de perder tiempo de guardar y tiempo de desechar tiempo de romper tiempo de coser tiempo de callar tiempo de hablar tiempo de hablar tiempo de amar y tiempo de aborrecer tiempo de guerra y tiempo de paz que provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana absolutamente nada cuando salomón escribe este verso en eclesiastes o el predicador que significa el libro de eclesiastes salomón vivió muchas vidas a causa de la sabiduría que portaba porque la sabiduría lo que hace es que te pone a vivir vidas muchos tiempos de vida el conocimiento te da la facultad de vivir prácticamente todos los tiempos y quien más que salomón tenía la sabiduría para explicar este asunto y si él que pudo vivir multiversidades de vida en una sola dijo que todo tiene su tiempo en pocas palabras para que te afanas si hay tiempo en dios para todo hay gente que se afana por hacer riquezas otros que se afanan por hacer un estudio una carrera no está mal el problema es cuando lo llevas al límite de excedente hasta de golpear tu propio cuerpo con el abuso físico y después te pregunta por qué mi cuerpo no me dio por qué no pude lograr la carrera por qué no pude llegar a obtener el diploma que quise y cuando evalúas todas tus situaciones te das cuenta que simplemente hiciste un abuso excesivo de la máquina que te ayuda a conseguir todo lo que tu espíritu y tu alma han querido obtener que es tu cuerpo otros también piensan que afanándose en el dinero o buscando el dinero hasta duermen en sus oficinas y se mantienen totalmente alejados de aquellos que aman y de los que ellos pueden amar y si mañana se preguntan dónde está mi esposa, mi hijo, mi familia, dónde está el gran éxito que tuve en la oficina y lamentablemente se afanaron tanto que el éxito solamente está en ese lugar, en la oficina fuera de esas cuatro paredes se dan cuenta que son méndigos de todo méndigos de amor, méndigos de amistad, méndigos de amor paterno filial y de todas esas sensaciones humanas que todo ser humano necesita experimentar que lamentablemente por estar afanado y vivir fuera de los tiempos a veces la gente se pregunta ¿por qué no tengo éxito? oye asunto sin embargo hay gente que lamentablemente ha tomado este asunto del tiempo muy a la ligera y muchos no terminan su carrera mucha gente piensa que llevando un tren de vida equívoco, afanado, golpeante y al punto hastiante hasta ellos mismos, usted ve mañana que llegan al punto de la frustración porque no pudieron rendir en el tiempo y en el momento que necesitaban el ejercicio y el golpe a su intelecto o a su espíritu fue tan fuerte que no soportaron la maquinaria o el tren de la maquinaria que estaban llevando la maquinaria de la fama, la maquinaria de vivir muchos tiempos al mismo tiempo otros lamentablemente se afanan por caerle bien a todo el mundo y que todo el mundo menos el problema es que no todo el mundo te va mal porque no todos son iguales si todos estuvieran diseñados bajo el mismo diseño que hubieran dicho que este mundo sería el mundo más aburrido necesitamos multiversidad de personas para que así podamos tener multiversidad de conceptos el concepto multivérsico de la vida te va a dar como resultado la experiencia no sé ni qué nombre puedo decirte, la experiencia más hermosa de poder conocer en diferentes facetas a personas, lugares, asuntos y más siempre te vas a dar cuenta que hasta los gemelos idénticos que tuvieron en un mismo saco cuando estaban en el vientre de Suma uno sale totalmente diferente al otro, aunque en el físico sean iguales pero en el intelecto te das cuenta de que hay una diferencia muy marcada uno es muy activo, otro es muy tranquilo uno es muy rápido, el otro es un poco lento uno es totalmente alebrecado, el otro es calculador uno es más consciente, el otro juega todo al azar eso se llama la multiversidad cuando tú vives fuera del tiempo y no te acomodas al tiempo y no le das tiempo a todo automáticamente te quedas estancado y no puedes ver lo bello, lo maravilloso que es la vida hay tiempo para todo, como decía el salmista ahora, ¿cómo estás distribuyendo tu tiempo? ¿estás solamente apoyándote en una sola situación? ¿o apoyándote en tu propia prudencia encima de todos los consejos que ya te han dado? el tiempo para todo el tiempo divide bien tus tiempos hay personas que se han hasta autodominado en el tiempo que dividen el día de 24 horas en 3 pares de 8 y dedican 8 horas a trabajar 8 horas a su familia y 8 horas a dormir y no es malo hacer este ejercicio pero el asunto es dividirás tu vida solamente en 3 tiempos cuando hay tanto más que mirar de hecho te tengo una noticia independientemente lo vivas o no el tiempo va a pasar el tiempo es el arma más letal que existe sobre la faz de la tierra de los humanos no importa que te haya pasado el tiempo nunca se detiene tuve una experiencia cuando murió un familiar que me marcó hace muchos años y es que cuando el día declinaba después de haberme dado la noticia de que ese familiar muy querido muy cercano había fallecido yo decía el día está cayendo ¿por qué el día no se queda? ¿por qué el día se va? y al pasar de los días y del tiempo me di cuenta que el tiempo es implacable no importa tu dolor no importa tu dicha o tu desgracia tu dolor o tu sanidad no importa el tiempo va a pasar porque para todo y en todo siempre va a haber tiempo divide tus tiempos en Dios y te darás cuenta el buen uso del tiempo y un consejo que te puedo dar muy personal que lo he dado en conferencias en muchas partes del mundo no le permita a nadie que juegue con tu tiempo porque el tiempo es lo único que no se recupera el tiempo que perdiste ya se fue puedes tener nuevos tiempos pero nunca vas a recuperar el que ya pasó por ende ni te apoyes en lo que ya pasó en tiempos pasados ni tampoco dejes que nadie manipule tus tiempos presentes porque si te sigues apoyando en el pasado trayéndolo al presente tendrás un futuro bastante gris en el cual no podrás ver lo que hay más allá de tus propias manos tu vista se va a empañar en el tiempo y te vas a estancar y a extasiar en una situación en la cual querrás no vivir más en este tiempo por eso mucha gente se suicida mucha gente toma decisiones alocadas mucha gente quiere tomar drogas y dormir tomar drogas y dormir y dormir sin parar para que para no tropezarse con la realidad del tiempo que están viviendo pero te tengo una noticia se ha dormido despierto el tiempo va a seguir pasando te bendigo y dormir sin parar o